Cada año en Costa Rica se realiza un festival único, se trata de Picnic, que el próximo sábado 4 de marzo espera a todos los amantes de la buena música en Hacienda San Rafael, un lugar de más de 40 hectáreas perfecto para disfrutar de las 12 horas más divertidas del año. Y es nuestro Top 30 del mundo, entonces va a ser una sorpresa muy buena para todos los seguidores del IDM. Nacionales tenemos confirmados a Patterns, tenemos a McPay J, tenemos DJs nacionales como Jürgen Dorsam, como Tokuma, como Fede Fernández y aparte artistas latinos tenemos a Fonseca, a Carlos Vives y a Wisin. Con las bandas nacionales son bandas con las que trabajamos, en las que creemos y que tienen un contenido diferente, que es lo que queremos para la parte de la tarde, que sea, bueno, un poco de música en inglés, más tranquilo, queremos algo diferente, entonces Patterns, McPay J se acoplan perfectamente al formato del festival y a lo que queremos en esas horas. Después los DJs, son DJs que ya trabajan en todos nuestros eventos. ¡Suscríbete al canal! Y los artistas internacionales, en el caso de Fonseca, hace rato se quería hacer algo con él, tiene disco nuevo, está sonando un montón, tiene canciones muy chivas y el tour que trae es súper bueno. Después con Wisin, igual es un artista que está sonando, que le va a meter esa parte más joven al evento, más movida. Y por último, ocupamos un artista latino que cumpliera, digamos, con todo lo que nosotros reflejamos ahí, que es un evento donde yo la puedo pasar bien, donde alguien de 18 años la puede pasar bien y donde mi mamá la podría pasar bien. Entonces, es un evento para todos, que eso es lo que queremos con Picnic, entonces Carlos Vídez cumplía perfectamente con esto. Además que cuando el año pasado lo trajimos, no tenía el tour que trae ahora, no traía el disco nuevo, no había sacado la bicicleta, hay un montón de temas ahí importantes que él tiene ahora, entonces el show va a quedar muy bien. En la edición anterior trabajamos con 5 food trucks, la verdad nos fue súper bien, pero la verdad nos dimos abasto. Este año queremos ampliar la oferta gastronómica, entonces estamos llevando 10 food trucks al lugar, va a haber zonas de picnic donde la gente va a poder estar, va a poder comerse algo, tomarse algo, pasarla bien, rico, digamos, en la tarde, en el almuerzo. Entonces, por eso es, digamos, el horario también. Transportes, tenemos alianzas con Uber, que es socio comercial nuestro, donde la gente va a tener una zona de descarga, después cuando se termina el evento van a estar los carros ahí, los choferes, entonces no van a tener que estar pidiendo, van a tener ya, digamos, su área, Uber va a tener su espacio en el evento. Aparte, también vamos a tener alianzas con empresas de buses, donde vamos a tener, digamos, líneas desde San José, Heredia, La Juela y Cartago, digamos, por un muy buen precio, donde la gente va de un lugar y se devuelve. Eso al final del evento no hay ningún problema y el coste es súper accesible. En el tema de la moda sí es súper importante, todos los festivales lo tienen y es algo en lo que, digamos, también trabajamos y trabajamos conjunto con otro socio comercial de nosotros, que es Grupo Estrena, entonces ahí vamos a tener asesores en las tiendas, donde les van a decir cómo pueden ir, después más adelante en nuestras redes sociales vamos a ir contando un poco, tutoriales de cómo vestirse, de qué ponerse, pero es una parte importante y creo que es uno de los pilares fundamentales de esto, entonces ahí les vamos a ir contando más sobre esto. Las entradas estarían a partir del 6 de febrero, las pueden conseguir en publictickets.com, ahí se meten, pueden comprarlas en línea, ellos tienen también con ServiMás, tienen varios puntos, entonces pueden conseguirla en cualquier lado. Más o menos, digamos, la entrada va a tener como un precio de 45 dólares, que para la cantidad de artistas y todos es un precio bastante accesible y esa va a ser la entrada general, que es la que estamos promocionando ahorita. Digamos, se pueden meter en Facebook, en Picnic Festival Costa Rica, ahí van a tener todos los detalles de artistas, lo del DJ, la gastronomía, la parte de moda, ahí les vamos a estar contando todos los días cosas nuevas, cosas súper interesantes. ¡Gracias!